Ahora es el segundo momento, recoger heridos. Hoy es la ambulancia, ¿no? Ahora pasó, ahora viene la ambulancia. A ver, terminó ya el cierre de listas. Nueve fórmulas presidenciales, ninguna interna, con lo cual la PASO termina siendo una encuesta carísima. 4.500 millones de pesos para la PASO, sin ninguna... Algunas provincias sí dirimen algunas cuestiones internas de provincia, pero a nivel nacional, y tampoco en la Ciudad de Buenos Aires, y tampoco en la Provincia de Buenos Aires, no hay PASO. Bueno, a ver, ¿quiénes ganan, quiénes pierden? Te vamos a decir quiénes pierden, y quién salió fortalecido acá. Quedó claro, a ver, antes de comenzar con esto, quedó claro que en la lista de Fernández y Cristina, la que tiene la lapicera es Cristina. Está clarísimo. Cristina y la Cámpora tienen la lapicera. Alberto Fernández no, y Massa quedó, vamos a decirlo en forma cruda, quedó pintado Massa. Massa pedía, y había habido mucho ruido con esto, porque pedía la intendencia de Tigre, no para él, sino para su mujer, para Malena Galmarini. Zamora había salido a hacer declaraciones diciendo que lo querían proscribir directamente. Bueno, Zamora presionó, finalmente el candidato en Tigre es Zamora, con una lista completa, y Malena Galmarini se va a conformar como primera diputada provincial, en la provincia de Buenos Aires, para la legislatura provincial. Así que, yo te diría que Sergio Massa es un gran perdedor, me parece. Entre paréntesis, se reconciliaron. O sea, Zamora, que venía muy enojado, en los tweets en los que anunciaba, como estaba contento porque se quedaba en Tigre, habló de la conducción de Sergio Massa. Pero el primer candidato a diputado nacional, nada más, puede ser el presidente de la Cámara de Diputados, pero obtiene como beneficio a Malena Galmarini. Y en la provincia, no mucho más. No más. No mucho más. Un hombre joven, porque, a ver, Massa es un hombre joven, pero tiene gente de la cámpora que es más joven que él. Decís, bueno, es como le salió a Massa este salto al kirchnerismo. Como Camaño, que finalmente le ganó la pulsidad a Stolviser, Stolviser no es candidata. A nada. A nada. Sí, gana el llano. Sí, Camaño, candidata, primera candidata a diputada en la lista de La Baña. Es curioso que... ¿Puede atraer peronismo? Sí, puede atraer un peronismo. Peronismo, yo te diría, le puede sacar muchos votos. Hubiese tenido más capacidad de voto, de daño, Camaño, como candidata a gobernadora, que como candidata a primera diputada. Sí, es una histórica, es de las personas que todo el mundo reconoce, que conocen los resortes legislativos como nadie, está, no recuerdo ya hace cuántos mandatos, pero... Es una peronista moderada, conoce muy bien el paño. De toda la vida en la Cámara, Margarita Stolviser, otra vez una elección que queda afuera. Bueno, acá va a tener interna, ¿no? Tambolini, en la ciudad, Miguel Ponce, que será su rival en las PASO, ahí sí, en la ciudad, por la lista de La Baña va a haber internas, y Campolongo y Bárbaro serán los precandidatos legislativos de la nueva lista. Ok. Con lo cual, ahí en ese tramo de la ciudad, hay una pequeña paso. La ley electoral, Lamens, un hombre muy vinculado a Tinelli, pero que no es Tinelli, es decir, no es Tinelli, en todo sentido lo digo, no es Tinelli, no piensa como Tinelli, no es la cara de Tinelli, tiene buena relación con Tinelli. Es el presidente de San Lorenzo. Es el presidente de San Lorenzo, un hombre conocido en los medios, ¿no? Y la ley electoral porteña, que le permite definirlo hasta 48 horas después, su candidato a vice, es decir, el acompañamiento. Se supone, por todo lo que se ha dicho, que es una mujer. Sí. Hay tres nombres en danza principalmente. ¿Qué lo elijan ellos? No te das una idea la intensidad con la que se está dando esa pelea hasta ahora todavía. Vos fijate que en la lista, en las listas, las ofertas en la ciudad, tienen un tinta bien progresista, por un lado, ¿no? Tienen un tinta bien progresista, los que compiten. Bueno, están buscando una figura femenina progresista que pueda acompañar, pero no se termina de definir. Está entre tres mujeres. Una habría dicho que no. Una dijo que no. Solo tres. Todos los varones del conurbano, todos los intendentes, los del PJ y los otros, todos renuevan. Solo trece se quedan afuera. Con lo cual, además, se tarnizan, ¿viste? Llevan algunos 30 años, 36 años, 24 años renovando intendencias. Musi le deja el lugar al hijo. Musi padre y Musi hijo se van alternando. Ahí se tarniza la familia. Sí, una renovación más o menos. La ley que limita las elecciones, las reelecciones de intendentes, le permite, claro, porque en 2016 se sancionó una ley que le puso un coto a las reelecciones. Indefinidas para que no... Dos reelecciones, una reelección más. Pero ya venían, o sea, muchos tenían re, re, re contra elección. Entonces dijeron, bueno, de 2015 a 2019 se considera el primer mandato. Ahora tenés la reelección y te vas a tu casa. Yo pensaba... 2023. Sí, la ley no se droga, obviamente. Estamos hablando en intendentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que parecido a lo que pasó en todo el país, donde prácticamente en todos lados los oficialismos fueron con el mismo candidato. Vamos con otro, a ver qué demás tenemos. Tenemos los heridos, a ver. Bueno, acá lo tenemos, ¿no? Yo te diría, Monzó, que un hombre que estaba prácticamente afuera del gobierno, había vuelto ilusionado con la llegada de Pichetto, sin embargo, no logró colocar a casi nadie. ¿Cómo se termina a entender? García de Luca, el viceministro de Interior, nada más. Monzó supuestamente se había ido, lo fueron a buscar y no parece un intento, digamos, cuando vas a buscar a una persona tratás de congraciarte. Y volvió ilusionado también con la figura de Pichetto. Sí. Más peronismo adentro de la coalición de gobierno, sin embargo, solo logró colocar a un hombre, García de Luca. Vamos con el siguiente, los heridos, hay muchos heridos. Yo te diría, para mí, a ver. Lipovetsky. Lipovetsky, ¿no? Que preside la Comisión de Legislación General en la Cámara de Diputados, fue el hombre que le puso la cara al debate por el aborto, un verde. El verde, bueno, de alguna manera tuvo que pagar, porque el gobierno en un momento se dio cuenta de que hay todo un sector celeste que lo va a votar. Pero si no ponía celestes y mostraba mucho a los verdes, también, entonces... Sí, a ver, curioso, porque esta era una ley, digamos, desde el oficialismo se sostenía que la impulsaba a Mauricio Macri. Si la impulsaba a Mauricio Macri, mal se entiende que le hayan cobrado al legislador. Muchos verdes votan a Cristina Kirchner. Bueno, queda como diputado provincial por la séptima. Entró como diputado provincial, le dieron el premio Consuelo. Todavía no entró, pero bueno, por la séptima. Pero le dieron el premio Consuelo. Sí, pero... Vamos, ¿qué más tenemos? Pichetto. Pichetto. ¿Qué no colocó a su gente? Mabel Muller, Álvarez, Valdomiro. La Avellaneda. No los colocó, no los pudo ubicar. Mucho, a ver, Pichetto sirvió para negociar. Es un excelente negociador. No le dieron demasiados espacios en las listas, por lo menos en las listas más relevantes. Vamos con otro. A ver, ¿qué más tenemos? Hay un montón de heridos. Tenemos, ¿eh? Bueno, sí, Alberto Fernández. Alberto Fernández, evidentemente Alberto Fernández no manejó la lapicera. Si vos ves la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, que está más arriba... Sí. A ver, vos, si votás provin... Tenés Sergio Massa, y abajo en la lista de diputados nacionales, es todo de la cámpora. Ahora la vamos a ver. Son todos de la cámpora, casi todos de la cámpora. Hay uno del Movimiento Evita, después, entonces, él acá no pudo tallar en la armadura de las listas. La que, en definitiva, tenía peso era Cristina Kirchner. Y acá la tenés. Sergio Massa. Está bien, porque le tenían que darlo. Fue la manera de traerlo. Lo único que le dieron a Massa. Y algún diputado más abajo. Volnovich, que es de la cámpora. Leonardo Grosso, Movimiento Evita. Álvaro Rodríguez. Máximo Kirchner. Cecilia Moró, la hija del radical K. La Roque. La Roque, que sí. Guado de Pedro. Tenés toda la cámpora. Facundo Moyano. Bueno, el hijo de Hugo, que lo logró colar. En definitiva, Taliade, la cámpora, en definitiva, es una lista armada por Máximo Kirchner, por Cristina Kirchner, donde Alberto Fernández le... Muchos marcaban acá que lo que se tiene en cuenta, y lo tienen en cuenta todos también, es cuántas de las bancas que se vencen son las propias. Muchos decían que, de todas formas, la cámpora insistió tanto en colar en esta lista, porque la cantidad de bancas que ponía en juego eran muchas. Eran muchas, claro. Eran muchas, con lo cual, victoria pírrica, ¿no? Aún ganando va a perder. Pero vos pensá que el candidato a gobernador y vice, y Chilof. Sí, y Magario. Magario, te dan un color muy... No, no, claro, a lo que me refiero es a que ganó dentro de la lista, pero después hay que ver cómo queda la conformación adentro del Congreso, ¿no? El bonaerense, el hombre que vive, el hombre o la mujer que vive en la provincia de Buenos Aires, y quiere votar Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, o ahora que se llama Frente de Todos, porque siempre va cambiando el nombre, ahora se llama Frente de Todos, está votando a la cámpora. Está votando a la cámpora, no está votando Alberto Fernández. Vota a la cámpora. Eso hay que tenerlo en claro, vos vota a quien quieras, pero tenés que ver lo que es la lista. Ahí está, ¿eh? Estos son los lugares de la lista. Frente igual, ¿sabés cuánto las vamos a repetir? Vamos a seguir hablando de esto. Sí, sí, a ver, tenemos más, ¿eh? Tenemos más, a ver. Y ahí aparecen las listas, ¿no? Juntos por el cambio, que también cambió de nombre. María Eugenia Vidal y Salvador, en esa lista no había ningún misterio, ya las grandes candidaturas estaban, ya se conocían. Tanto en la provincia como en la capital, la madre de Lucas Menghini, una de las víctimas de la tragedia de Onze. Ella ya venía trabajando en la provincia. De todas formas sorprendió porque es una figura que no venía tan, digamos, de la política oxigena un poco, de alguna manera. Yo lo que me llamó la atención es que tanto capital como provincia repiten la fórmula, no solo candidatos, sino la fórmula. Vidal, Salvador, Larreta, Santilli. Larreta, Santilli. Santilli pierde la posibilidad algún día de ser jefe de gobierno. No, no algún día. Sí, en la próxima. En la próxima, sí. En la próxima no se puede porque lo que no se puede es repetir si estuviste en el binomio. Claro, en forma sucesiva. Martín Lustó y la segunda de Martín Lustó para el Senado es Tagliaferri, una mujer verde. Que es ministra de Acción Social en la Ciudad de Buenos Aires. Es verde. Y Maximiliano Ferraro, un hito. Victoria Morales Gorleri. Gorleri, que es celeste. En este equilibrio de verdes celestes tenés que conformar a todos. Eso es lo que explica que Mauricio Macri haya recibido el otro día a María Granata y se haya difundido la foto. Sí, que le trajo, claro, el Granata después salió y hizo declaraciones, creo que un poco más jugadas de las que había hecho Mauricio Macri al respecto. Claro, bueno. Con lo cual, pero bueno, le generó algún ruido, me parece. Bueno, acá tenés Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Magario, abajo tenés que colar toda la lista de la cámpora. Sergio Massa. Acá está. Y ahí lo tenemos. ¿Estás votando Alberto Fernández o estás votando Cristina? No, yo, eh. Tú insisto, pregunto. Me decís a mí, yo no estoy votando todavía. No, no, no. Matías Lamens para jefe de gobierno en la ciudad y Mariano Recalde, también vinculadora a Cámpora con... Primer candidato a senador, Dora Barrancos, que es una figura muy reconocida dentro del feminismo. Ayer había alguna movida pidiendo que se invirtiera el orden, de alguna manera. Y en lugar de Lamens que está en disputa. Son nueve espacios, Roberto Lavaña, Urtubey, Eduardo Balibuca, un hombre que fue jefe, muchos no lo conocen, pero fue el jefe del intendente de Bolívar. Sí. Estuvo vinculado a Randazzo. Es amigazo de Tinelli. Amigazo de Tinelli, era el intendente de Bolívar y ahora está trabajando con Lavaña. Ojo que finalmente es consenso federal solamente, no es consenso federal 20-30. Sí, sin 20-30, sin 20-30. Tenemos que sacar el 20-30. Habría que corregirle ese nombre, Graciela Camaño, Peronismo Tradicional y Alejandro Rodríguez. Y acá tenemos, esta lista van a ver que hay dos por la ciudad porque hay internas. En la ciudad hay paso. En la ciudad, por eso que vas a ver la siguiente. Ahí la tenés. En este aspecto hay paso. Carlos Campolongo que está impulsado por Barrio Nuevo. Ahí había una rosca que no se logró cerrar. Hubo chispazos, ¿no? Con Julio Bárbaro. Despertar. Bueno, el hombre que sufrió la paridad de ASEF, que prácticamente lo dejaban afuera de la posibilidad de presentarse. De hecho, se tiene que determinar si se va a poder presentar. Todo indicaría que sí, pero está complicado. Él inscribió de Siyunir, Despertar se llama, la coalición de gobierno, Guillermo Castelo y Nazareno Echepare. Ahí lo tenemos. Otro de los frentes. Ah, bueno, Jotón, porque Gómez Santurión llegaba a otra mujer y finalmente quedó Jotón como precandidata a vicepresidente. Ella ahora está trabajando en representación de Argentina en algún organismo internacional, pero fue diputada. Gracias. Está relacionada con los sectores evangelistas. Es fuertemente celeste. Muy fuertemente celeste. Una de las caras en contra de matrimonio igualitario, Jotón. Había sido. Frente de izquierda y trabajadores unidad. El gobierno lo que detecta es que hay un sector que lo puede votar, claro, pero en Santa Fe, Amalia Granata encendió una luz. Hay sectores celestes que pueden votar al gobierno, pero que querían algún tipo de representación. Por eso que tuvieron que hacer ese equilibrio. Nicolás del Caño y Romina del Pla, que la enfrentó, ¿te acordás? Se hizo conocida enfrentando a Varadel. Cristian Castillo, bueno, ahí tenemos las listas de la izquierda, Manuel Castiñeira. Manuela Castiñeira, que no cerró con la izquierda. Hay dos listas, digamos, de la izquierda que no cerraron en ese gran acuerdo. La de Manuela Castiñeira y autodeterminación y libertad. Que no cerraron con la lista anterior. Que no cerraron con la lista anterior. La lista anterior tiene al MST, al PTS, a la izquierda unida, al Partido Obrero. Pero me parece que quedaron definidas las grandes ofertas. La oferta del gobierno, la oferta de Cambiemos o Juntos por el Cambio, y la oferta de Cristina Kirchner. Y una oferta muy delgadita, muy finita, un senderito en el medio de la baña. Me gusta cómo pasamos de la ancha avenida del medio al pequeño sendero. La bicicenda está bien.